desmayarse atreverse estar furioso áspero tierno liberal esquivo alentado mortal difunto vivo leal traidor cobarde y animoso no hallar fuera del bien centro y reposo mostrarse alegre triste humilde altivo enojado valiente fugitivo satisfecho ofendido receloso huir el rostro al claro desengaño beber veneno por licor suave olvidar el provecho amar el daño creer que el cielo en un infierno cabe dar la vida y el alma un desengaño esto es amor quien lo probó lo sabe end of poem this recording is in the public domain